Continuamos con la información para contarles que el exdirector de transportes fue presionado por el hermano del vicepresidente regional a firmar un documento donde se pagaría a una empresa 10 mil nuevos soles. En las últimas semanas, estos personajes, entre los que se encuentran nada menos que Cleber Mercado Méndez, el hermanísimo del vicepresidente regional, insistentemente, vienen exigiendo al exdirector regional de transporte, Ricardo Barzola Carguancho, la firma de un documento para el pago de más de 10 mil nuevos soles por un trabajo de mantenimiento de la planta chancadora, hecho el año pasado por la empresa Ideas Trade Service SAC, aún sabiendo que Barzola Carguancho ya no puede efectuar ninguna firma a nombre de esta dirección. Se trata tanto de que yo regularice la documentación que no es procedente, yo creo que la nueva gestión tendría que asumir porque es de su competencia ya, en función a ello es que no podemos nosotros pues caer en esta situación de regularización del documento de su último año. Puebla que es contratado y el señor Mercado que es el proveedor, ¿no? ¿El Mercado si es de Perú Libre? Sí, claro, de su entorno familiar definitivamente. Por estas exigencias fue necesaria la presencia de efectivos de la Policía Nacional, quienes al llegar a esta oficina encontraron a Cleber Mercado Méndez, quien venía en representación de la empresa Ideas Trade Service y a Javier Jurado Vaquerizo, coordinador del equipo mecánico. Sin embargo, minutos antes también estuvo presente Galois Orihuela, encargado de abastecimiento de la dirección de transportes. Digamos, ¿cómo se dice en qué era? Porque el señor le dio a usted que trabajaba en el vice de transportes. Se había que crear los transportes de Medellín y quien me ha firmado en su oportunidad es el señor. Entonces simplemente yo fui a... ¿De qué mes? El año pasado. ¿De qué mes? No podía yo regularizar documentos fuera de gestión, ¿no? Ese es un problema. ¿El Mercado es el hermano del vicepresidente regional? Efectivamente. ¿Qué trabajo ha desarrollado en el trabajo? Eh, bueno, por medio de una empresa que acá está su denominación. Trade Service. Ha podido, en este caso, hacer mantenimiento de la planta Chancadora. Y vemos que creo que él es el representante, porque finalmente él es el quien está haciendo las gestiones. En la avenida. En México, claro. Así es. Entonces es una preocupación. Para Ricardo Barzola, estos continuos hostigamientos tienen el único interés de presionarlo para que cometa un acto irregular que sería causal de una denuncia penal. Por ello afirmó que tomará medidas de seguridad en su despacho, esto además de afirmar de que por ningún motivo firmará este documento. ¿A qué le han exigido? ¿Cuál era el...? No, que están insistiendo que se le firme. Yo no voy a firmar porque no es de mi competencia, estoy fuera de gestión. ¿Y esa firma qué vale? Es que la entrega del cheque correspondiente para el pago de sus supuestos trabajos que ha realizado en la reparación de planta Chancadora de la dirección de transportes que se encuentra en San Jerónimo. Perdón, ya hemos hablado, no puedo decir nada. Disculpen. Pero la policía vino por un tema de que ustedes los estaban presionando al señor. No, 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 pregúntale a Ricardo, a ver qué es lo que ha dicho. Yo no puedo decirle apuntamente nada. Lo comenté lo que se maneja en mano. Una consulta, ¿usted pertenece a Perú Libre? Caballero, ¿usted pertenece a Perú Libre? Caballero, ¿usted pertenece a Perú Libre? No. Tras esto, dos preguntas saltan a la vista. La primera, ¿por qué la insistencia del militante de Perú Libre según el Infogop Clever Mercado Méndez para que Barzola Carhuancho firme este documento? A pesar de que ya no es director regional de transportes. Y la segunda, la prueba de que el hermano del vicepresidente regional hizo trabajos para la dirección regional de transportes en representación de la empresa Ideas Trade Service Act. Saque usted sus propias conclusiones.